Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por venir al Canal 6. Bueno, hoy la primera reunión del foro del año 2020, así que bueno, la idea es presentarnos como nuevos integrantes. Mi nombre es López Juan Carlos y soy el secretario del Foro Municipal de Seguridad. Hola, buenas noches, gracias a todos por haber venido. Soy Fabián Herrera y soy presidenta del Foro de Seguridad. Y bueno, ojalá que podamos cumplir con todas las expectativas que tenemos y podemos ayudar al ciudadano de Salto. Hola, buenas noches, soy Pérez Héctor Javier, soy el primer volcal del Foro de Seguridad y bueno, esperemos que este año hagamos un grupo muy lindo y podamos también mejorar todas las expectativas que tenemos. Bueno, hola, buenas noches, sí, mi nombre es Carlos Hugo Pedizano, represento a la cooperativa eléctrica de Salto, soy segundo vocal titular, así que nosotros somos la nueva comisión del Foro de Seguridad y tenemos muchas ganas de poder dar una mano en que la sociedad los necesite, vamos a estar para escucharlo y para poder evacuar algunas respuestas de acuerdo a la necesidad del pueblo. Queríamos también anunciar que próximamente haremos la invitación a través de los medios a la sociedad para convocarlos a una reunión abierta y bueno, de esa manera poder escuchar a todos los vecinos. Nada más que eso, gracias. Gracias.